Muy buenos días, ustedes saben que las vueltas de la vida son, digamos, uno no sabe lo que puede pasar de un momento a otro. Yo sigo siendo el mismo humilde de siempre. Sí, 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 no me gusta esto de... me gusta la humildad. Vení, vamos a cambiarnos de perspectiva. ¿Se lo dije bien? Sí, me gusta ese ángulo. ¿Quieren que te lo diga así? Saben que yo soy una persona, te lo digo humildemente, muy ocupada. A veces me olvido hasta de mirar el celular. No miro, no miro WhatsApp porque estoy a mil, de verdad. Ando a mil todo el día. Y con tanto, soy extremadamente ocupado, estoy muy ocupado. ¿Querés que te lo diga así? Me compré un Lamborghini, loco. Sí, un auto, un autito. Lo veía venir, lo veía venir y bueno. Bueno, y también al estar... yo ahora voy a andar un par de vueltas. O sea, es increíble, es increíble lo que es el diseño. Y se lo quiero mostrar, lo traje acá, está en el patio. Y yo con humildad que me caracteriza, digamos que... También, ¿no es cierto? Un tipo de riova, tanto laburo. Me compré el Lamborghini. ¿Voy a hacer una pausa? No, no voy a hacer pausa. Te lo voy a mostrar. Vení conmigo, vení conmigo. Vení, vení, vení. Te lo quiero... Vení, vení, no vamos a hacer pausa. Somos gente de riova. Vení, 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 vení. Hace un frío. Esperá, 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 esperá. No, no, porque esta cosa hay que contarla. Porque no hay que olvidarse de dónde... Que no tenías pa' comer. Que tomaba... Que tomaba agua de la canilla. Sigo tomando. Ahora, ¿por qué tenés un Lamborghini? Vení, no, 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 humilde. Yo compré el Lamborghini y me di el gusto. Las puertas se abren, acelera rápido. Guau. Vení conmigo. No vamos a hacer pausa. Vengan conmigo, vení, vení. Vení, 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 vení. Vení conmigo. Por acá abrimos la puerta. Porque esto es así. Vení, vení conmigo. Mirá la planta que tengo. Miren lo que se... Vamos al sol porque hace frío. Lo tengo acá estacionado. No, no, lo quería decir porque es importante, importante. En la televisión la luz da sol, la luz da color. Bueno, se los quiero mostrar. El Lamborghini es increíble. Cuando lo vean, verá que esto es increíble. Vengan conmigo. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Yo lo vi. Mirá lo que es. Miren lo que es esto. Miren lo que es. Gracias.